Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es, recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. El juicio de las naciones. Es el subtítulo que usted encontrará ahí en su Biblia. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el Pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo, el Rey les dirá de ciertos, digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos respondieron, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de ciertos digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí, a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Padre, gracias te damos por esta hora. Bendice, Señor, tu palabra. Háblanos, oh Dios, al corazón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Quiero explicarle algo que tiene un poco de problemática ahí. Esta porción se llama el juicio de las naciones. Escatológicamente, proféticamente, este juicio es para los pueblos todos que estén vivos al final de la tribulación. Los santos no estarán ahí. Los creyentes de ahora, los que en esta noche ya han aceptado a Cristo como su salvador personal, esas personas no estarán en ese lugar. Solo son para las naciones después de la tribulación y van a juzgar al pueblo, a todas las naciones, de acuerdo a su comportamiento para con los israelitas en los siete años de tribulación. No tienen nada que ver con otra gente. La iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia ya no está en la tierra. La iglesia está en la presencia del Señor. O ya viene con el Señor. El Señor viene, perdón, la iglesia viene con el Señor nuevamente al juicio de la nación. Veamos el versículo número 31. La iglesia ha estado ya siete años en la gloria, con el Señor, en la presencia del Señor, con un cuerpo que dijimos la otra noche, que es un cuerpo que no tiene corrupción. La palabra no corrupción no significa, quiero explicarles, cuando Adán pecó en el huerto de la edén, por medio de la mujer, porque son unas tentadoras, entonces cuando Adán pecó, ¿qué entró en el hombre? Dice la Biblia, entró el pecado en el hombre. Pero, 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 ¿cómo entró? Se inyectó. No, 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 ¿qué entró? El cuerpo comenzó a corromperse. Por eso es que a una persona pecadora le dicen, ese es un corrupto. Aquí la, aquí le llaman corrupto al que toca, al que toma, coina, dicen en Sudamérica, mordida, decimos otro aquí, ¿verdad? Entonces, claro, pero la palabra corrupción significa degeneración. Cuando Adán y Eva pecaron, el cuerpo comenzó a degenerarse. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, el cuerpo hubiera permanecido intacto. Esta es hora que andaríamos todos desnudos, mire qué belleza. ¿Verdad? Este, digo, ustedes no creen en el Edén, que les pasa. Ustedes tienen mente corrupta ya. Ya, porque entró el pecado en ustedes, ¿no? Entonces, andaríamos todos en el huerto de Edén, porque no había pecado. Ahora, a los diáconos se les bajan los ojos, porque pecado, porque no miran para abajo, miran todos. Ahora, el asunto es que lo que entró en el hombre, lo que entró en Adán fue que comenzó a envejecer. No se murió, Adán. El Señor le ha dicho, mira, el día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Comió la manzana y Adán, supuestamente, si no me equivoco, vivió 835 o 38 años. Entonces, pero por él no hubiese muerto nunca, ni todos sus hijos hubiesen muerto nunca. Pero, ¿qué entonces entró? Entró la corrupción en el tejido del hombre. Comenzamos a envejecer. Comenzaron a prosperar los salones de belleza, para retener el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque comenzó a corromper su cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga el arrebatamiento de la iglesia? Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, el libro de Corintios dice que esto corruptible, esto de muerte, esto que se degenera, ahora, no mucho, ¿verdad? Si no conserva alguna vez este estilo. Entonces, será vestido de incorrupción. La palabra es incorrupción, es un estado eternal en el cual el cuerpo, o lo que sea, lo que hace, los espíritus, la sombra, lo que sea, no pasa de ahí. Y dice bien, ese estado, es el estado en que todos los creyentes serán arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Ese no es el mismo estado en que los creyentes van a estar en el juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque esta palabra incorruptible solo se aplica a las personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal antes del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia arrebata, cuando el Señor arrebata a su iglesia, esto corruptible se viste de incorruptible, eterno. Y ahí es donde volvemos aquel problema que estudiamos el otro miércoles, de qué edad vamos a hacer. No hay edad. ¿Por qué no hay edad? Porque entonces, si hay edad, es corruptible. Porque la palabra corrupción significa degeneramiento. Entonces, si hay edad, es corruptible. Entonces, dice, ay, yo quiero ver a mi mamá, y quiero verla cómo va a estar. No la va a poder ver, porque su mamá, en la forma como usted la concibe, es un cuerpo corruptible. Si dice, ay, mi mamá murió de 90 años, y voy a verle sus canitas a mi viejita. No, señor, porque ya usted me está hablando de edad. Y no puede haber edad. Entonces, ¿cómo va a estar? Va a estar en un estado. En una forma donde no hay ningún cambio. Entonces, no sabemos cómo es. La mente no concibe, porque la mente siempre tiene acá en el cerebro la idea de días. Mi niño tiernito. El niño que perdí en mi vientre de cuatro o cinco meses. No, no yo, algunos de ustedes no yo, ¿verdad? Pero este, porque yo esa cosa nunca he experimentado. Así que este, el niño que perdí en mi vientre, lo voy a ver a mi criaturita. No, ya usted está pensando en una criatura chica. Ya, ya eso ya no es eterno. Ya no es celestial. Porque usted ya tiene la mente de chiquito. Cuando dice chiquito, ya es celestial. Dice grande, ya no es celestial. Chiquito no es celestial. Porque es un estado. Si usted se imagina, y los ojos del Señor eran verdes. No se puede. Por eso dicen que hay algunas personas que han tenido una visión del Señor. Hablan de ojos refulgentes. Porque no pueden ser en ninguna forma humanas. Porque entonces sería corruptible. Y esto, esto corruptible, se vestiraba incorruptible. Ahora, ¿quiénes tendrán este cuerpo incorruptible? Solamente aquellos que hayan recibido a Cristo antes del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es arrebatada, y ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Suceden dos eventos en el cielo. Uno de ellos, la primera, es el tribunal de Cristo. Donde le entregan a cada uno de nosotros, sus recompensas, por el servicio que hayamos hecho a Jesús, después de haber recibido a Cristo. Después de haber recibido a Cristo. Yo les ponía como ejemplo, muy sencillo, de una niña que un día llevamos nosotros a ganar almas. Y fuimos a ganar almas, una niña de la iglesia la trajo, una jovencita de su vecinita, y la muchachita aprendió bien a ganar almas. Fuimos a ganar almas, y cuando estábamos entregando el reporte de las almas, la niña dice, yo gané siete. Ah, cómo no, fulanita, ganó siete. Vaya, qué bien, lo anotamos. Y le dice, mire, pastor, ¿y a mí quién me va a ganar? Y le digo, hija, ¿tú no has recibido a Cristo? Y me dice, no, a mí solo me enseñaron cómo ganar almas, pero yo no he hecho la oración. Ok, fíjese usted, y le digo, bueno, hija, ven para acá, fulano, mira, consejo de la niña, ya sabía todo, sí, señor, te recibo, señor. Y hizo la oración, ok, tiene recompensa de las almas que ganó, no. Esa siete la perdió, ¿por qué? Porque la recompensa, en la Biblia es clara, y dice, son las obras efectuadas por el Evangelio, por Jesucristo, después de haber recibido al Señor. No son antes, son después. Entonces, claro, y eso es lo que a nosotros nos motiva, cuando nosotros decimos, mire, regálele al Señor en que sea un domingo al mes, regálele al Señor en que sea un día al mes, para que usted pueda hacer tesoros en el cielo, para que pueda tener recompensa, en esta situación del Tribunal de Cristo. La segunda parte, allá arriba en el cielo vienen las bodas del Cordero. Cristo se casa con su iglesia, la ha purificado, no hay chambres de que esta tiene su historia, no hay nada. Porque la ha lavado completamente con la sangre del Cordero, y es más, el Señor, Dios en el cielo, de cada una de las miles de personas que están aquí en esta noche, el Señor no conoce ninguno de nuestros pecados. Porque el acusador se presenta al cielo y dice, mire, yo quiero, este, poner contra la pared al Señor Pedro Pérez. Y Pedro Pérez ha hecho esto, ha hecho aquello, ha hecho lo otro, y yo lo quiero poner contra la pared. Y que sucede, el Señor dice, Pedro, ¿qué? Pedro Pérez, mire, aquí no lo conocemos. ¿Cómo que no lo conoce? Si él asiste al Tabernáculo. Pedro, no, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura, es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo eso, no se llama Pedro ya. No existen sus obras. Y eso es algo que el creyente no quiere entender. No quiere entender de lo maravilloso de la salvación, lo maravilloso de la sangre poderosa del Cordero, lo maravilloso que es, el hecho de que no tenemos pasado. Claro, claro, ¿por qué el hombre lo recuerda? Porque la mente es corrupta, o sea, es degenerativa, no digo corrupta de mala, es una mente terrenal, que tiene recuerdo, el Señor no tiene recuerdo. Y el Señor cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, sus pecados son borrados, pasados, presentes y futuros, porque Él no vive en el futuro, Él no vive en el pasado, Él vive en un presente total y absoluto. Entonces, no sabe de sus pecados futuros, y sus pecados pasados están siendo perdonados, y ahí queda. Y luego le da un nombre nuevo total, no lo pueden buscar por su nombre. Y dice el Señor, el diablo está por todas partes. El diablo está por todas partes, pero dice el Señor que a todos estos les ha dado un nombre nuevo, y que ese nombre nuevo, nadie lo sabe, solo su Padre que está en los cielos. O sea, que el diablo tampoco puede ir y manchar su nombre en el cielo, porque usted tiene un nombre nuevo en la gloria. Mire que cosa más linda ha hecho Jesús, pero lo ha preparado en una forma tan bonita, en una forma tan extraordinaria, tan maravillosa, para que usted pueda presentarse, para que ya no hayan personas que anden todos encorvados, o pensando con su pasado, y creyendo que mire, que fíjese que yo, pues yo tengo pues cuatro abortos, y no, mire, el Señor se tiene cuatro, no, yo quiero, esa persona no la conozco. ¿Por qué? Porque no, no está. Por eso el Señor, para que la mente entienda, de que no tenemos pasado, el Señor dice, y pondré vuestros pecados, dice, como está de distante el oriente del occidente. Ahora, imagínese usted, el oriente del occidente, nunca se juntan, es un infinito. Porque cada uno habla por un lado. Después dice el Señor, y algo extraordinario que la ciencia misma lo comprueba, y dice, y pondré vuestras iniquidades, dice, en lo más profundo del mar. En lo más profundo del mar. Y usted sabe, vea usted toda esa oceanografía que dan en los canales de televisión y todo. En lo más profundo del mar, no hay vida. No llega nadie, no resiste ningún metal, no puede haber ningún animal, no puede haber nada, porque el peso del agua lo destruye. Ahí no hay nada. Lo más profundo del mar, no se puede. Cuando un barco se puede hundir, en lo más profundo del mar, lo que llega abajo son cenizas, un pedacito, no se puede, no hay nada. Se deshace, por lo más profundo del mar. ¿Por qué? Porque no, entonces dice, nadie, nadie ha llegado, ni nadie va a llegar jamás, a lo más profundo del mar. Y dice el Señor que ahí están nuestros pecados. Y muchos de nosotros nos gusta, andarle contando a cualquier vecino, pues fíjate que yo, mire, fíjate, me robé una vaca, después una galluna, después una maca. Andarle contando a la gente, cuando Dios ya ni siquiera tiene recuerdo de nuestro pecado. Ahora, Él se casa con su iglesia. Y allá en el cielo, y luego, de acuerdo a la costumbre árabe, la costumbre israelita, de traer la novia y presentarla, hasta después de haber compartido con ella siete días de fiesta, trae la novia. Y entonces aparece el Señor al final de la tribulación, y viene exactamente al versículo 31. Ahí es el juicio de las naciones. Ahí va a juntar a todas las naciones, y va a juzgar a todas las naciones, de acuerdo a su comportamiento con su pueblo, Israel, durante la tribulación. Eso que le quede bien claro, porque muchas personas no entienden que es el juicio de las naciones. Creen que el juicio de las naciones es cuando Dios va a juntar a todas las naciones, y va a bregar con ellas, y va a arengar con ellas. No, Señor. El juicio de las naciones es solamente para las naciones que estén vivas en el momento de la tribulación, y ahí es, habrán salvos de la tribulación, habrán niños en la tribulación que también van a estar en ese juicio, van a haber personas en la tribulación, y ahí hay creyentes y no creyentes. Ahora veamos cómo se inicia este gran juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, primera cosa, a partir del Evangelio de Mateo, nunca antes hablamos de un Cristo glorificado. Siempre estamos hablando de un Cristo humilde, manso, golpeado, modesto. Aquí se acabó. Y ya va a ver usted, nunca en todo el Evangelio le habían llamado Rey. Aquí ya no. Aquí no estamos el lujo de venir y decir, no voy a la iglesia. Ya no voy a ser creyente. Ya no me llegas. Muy noche se sale. Si cualquier cosa se nos antoja y olvidamos a Dios. No, no, mire, ahí lo veo por televisión. No. No me acordaba que tenía empeñado el televisor también total. No veo nada de qué. No, no hay problema. Pero aquí ya no. Ah, no. Aquí como decimos en buen salvadoreño, vamos a saber de quién son las mulas. Aquí ya no. Fíjese que él viene. Viene, viene. Y sabe lo que más me gusta del versículo. Que ahí vengo yo. Fíjese. Eso es lo que me gusta del versículo. Mira lo que dice. Dice, venga en su gloria y todos los santos. Los ángeles no son santos. Los ángeles son criaturas. No somos nosotros. No somos nosotros. Los santos no son santos. No tienen que hacer apartados para Dios. Si fueron creados específicamente para estar con Dios, el ángel no puede pecar. El ángel no se puede ir al mundo. No somos nosotros. Y dice que venimos todos nosotros con él. Dice con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y atrás de ella. Esto es bien importante. Ahora Jesús lo ponemos donde nos da la gana, sí. Lo ponemos donde nos da la gana. En el asiento del carro tiramos la Biblia. ¿Dónde nos da? Estaba oyendo que están predicando ahí. El Señor Jesús es rey. Papá, te pongas la ranchera mejor. Sí, lo ponemos donde nos da la gana. Lo relegamos en segundo término. Cuando no tengo dinero, voy al culto. Como ahí no se gasta. Pero cuando me pagan, no, ese día no, porque tengo que ir de compra y después puedo llevar los hipotes a la rueda. Es peor que ya vienen ahora todos los churros con lodo. La mostacita que le ponen, ¿eh? Sí, ya ven los celotes locos y todo el cólera y todo lo demás. Claro, y lo dejamos donde nos da la gana. Y si Cristo no nos hace un favor aquí, no me devuelve el marido, no me devuelve el negocio, no me saco la lotería, ya no vengo. No, eso se acabó. A partir de aquí se acabó. Porque él trae hasta su silla para demostrarte quién es el que manda. Ahí ya no, ya no, ya no anda con súplicas. Y los hermanos, me lo paso otra vez. Y lo voy a llevar a comer pizza después. Hoy tenemos que irle a la que la llevaron a la que estaba allá. Le llevamos toda la parte y venimos a ofrecer y estamos en inglés, le dicen gimmicks, cositas, alcancías, lapiceros. tenemos que comprar un bus para que la gente venga y si no llegue el bus, ya no vienen. Pero no, aquí viene ya con su trono, su trono de gloria. Ya se sienta y entonces dice, y serán reunidas delante de él todas. No me gusta. Todas. Ahora, solo quiero preguntarle, ¿quién la va a mandar a reunir? No que ahora las campanas, las iglesias en el caso de estos hermanos católicos, tocan, repican las campanas y no vamos. Usted sabe que cuando yo, yo me decidí para servir al Señor, fue porque estaba leyendo un poema cristiano. Y el poema cristiano decía, estaba en inglés, no me acuerdo muy bien, pero el poema decía que en los tiempos de guerra, estaba escrito en Inglaterra, en los tiempos de guerra, y decía que en los tiempos de guerra, cuando caían las bombas que tiraba Hitler, desde, desde, desde allá, desde Alemania. Entonces, dice que las iglesias cerraban sus puertas, y se agolpaba toda la gente queriendo entrar, y queriendo refugiarse en una iglesia, y aquí nos pasó durante la guerra. Que la gente iba al cantón y buscaba a la iglesia y se metía. Y algunas veces hasta las iglesias fueron dinamitadas y bombardeadas por la fuerza aérea, por lo que sea. Pero sin embargo, la gente dice, corre a las iglesias y se encierra en las iglesias, buscan, ahora dice el poema. Que estamos en tiempo de paz. Ahora que el sol brilla sobre Inglaterra, ahora el domingo es para ir a la playa, para ir al parque, para ir a comprar el super. Ahora, ahí ya no. Ahí ya se acabó. Dice, dice, y serán reunidas, vayan a traerme a todos. ¿Quién? No sé cómo. No sé cómo. Pero dice que serán reunidas toda la... Debe ser un espectáculo extraordinario, para que todo el mundo pueda estar frente ante un solo rey. Y si se puede, porque hay un fenómeno que nosotros lo tenemos presente. Por ejemplo, todo el mundo puede ver el mismo espectáculo sin ir a un estadio, como a través de la televisión. Sí se puede. Él lo sabrá arreglar mejor que eso. Pero millones y millones de personas estamos viendo los Juegos Olímpicos. Y no estamos en Atlanta. Y lo estamos viendo. Ahora, no digo que sea así, pero quiero decir que sí se puede. Si el hombre lo ha logrado, pues cómo no lo logró Jesús. De estar enfrente de todas las naciones. Si el hombre lo logra. ¿Cómo no lo vamos a lograr? cómo no lo vamos a lograr. Y dice que, dice, ahí en el 32, y apartará los unos de los otros. ¿Cómo? Subo de mano. Los unos, esto es bien difícil. Los unos de los otros. Hay una diferencia sencilla entre los unos y los otros. Los de la derecha y los de la izquierda. Es una diferencia tremendamente sencilla. No cuesta nada. Pero es tan importante. Pero es tan grande la diferencia. De una actitud tan sencilla y tan infantil. Como es la de ponerse de pie para recibir a Cristo. Tan infantil, tan sencilla. Y es tan sencilla que millones y millones de personas no creen en ella. No creen en la situación. Imagínense, ¿quiénes están a la derecha? Los santos. Los creyentes. Y los de la izquierda. Los que no creyeron. Entonces, aquí están los asesinos. No. Y aquí están los buenos. No. ¿Te crees que es espíritu? Síganme los buenos. No, señor. De este lado, en la derecha, están sencillamente los que creyeron. Pero aquí puede haber la verdad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, tenemos seis iglesias en Mariona. Sí, señor. Y me reservo los nombres, pero si yo le contara, o el hermano Chong pasara aquí, y le contara a las personas que le ha ganado a Cristo en el penal, los hombres que los periódicos sacan a grandes titulares, son creyentes. Y él viene y dice, pastor, se convirtió en fulano. No, 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 no. Sí. Hoy estuve con él y se convirtió. Y ya el siguiente, el siguiente fue, mire, ya llegó al culto con su Biblia. Y le pasó una Biblia al hijo y le dio una B. Pero, pero, pero si son los grandes malhechores de la sociedad del Salvador. Sí, pero eso es lo que dice el Salvador, no lo que dice nuestro Señor. No es diferente. Gloria al Señor. Ahora, esta es la izquierda, ¿verdad? Es que como ese volado se pasa, a mí se me olvida. Este, este. Y esta es la derecha, sí. Qué gran distancia. Qué gran distancia. ¿Por qué lo hacemos tan difícil? ¿Por qué arriesgamos tanto? Fíjese usted, yo conozco varias personas y el médico encargado de hacer estos trasplantes de riñón es bastante amigo mío. Y por cierto, le ganamos a Cristo. Y este hombre, yo siempre le preguntaba lo difícil que es el trasplante del riñón. Tienen que tener aminoácidos compatibles, proteínas compatibles. Me explicaba un montón de cosas. Él no es un cirujano, pero es el que tiene el riñón en la mano para cuando se lo da al cirujano para que lo coloque, lo revisan y todo va. Y mucha gente vende o dona un riñón a un hermano, un hijo, al papá, a la mamá, y se ve y se hace los estudios. Aquí en el sabor, creo que todos los mandan a México para ver la compatibilidad de los dos riñones. Y arriesgamos parte de nuestro cuerpo para salvarle la vida a alguien. Pero una vida que no va a durar más de noventa, noventa y cinco años. Y que sabes, ochenta. Pero arriesgamos la vida, arriesgamos todo para salvar esa situación. Y por una distancia de la izquierda a la derecha, vamos a perder toda la vida, por toda la eternidad. Por una cosa tan sencilla. Imagínense, yo lo hice, aquí los de la derecha y aquí los de la izquierda, apártenlos. ¿Cómo él sabrá cómo? Él sabrá cómo. Él sabrá cómo. Él sabrá qué línea. Él sabrá cómo dividir. Pero por una distancia tan chica, amados. Por una decisión tan infantil. Por una cosa que no tiene razón de ser. Dios lo puso lo más sencillo posible para tener a toda la gloria. Y todavía yo, ¿qué me quieren engañar? Algunos profesores en la universidad nos decían, no puede ser tan fácil. Y yo decía, pero si ustedes son intelectuales, supuestamente. Y no me explico cómo pueden ser tan duros. No crees que por decir una oración, pastorcito me decían, en ese papelito yo voy a ser salvo. Así es, hombre. Si le decís de corazón, así es. Quédate con tu papelito, pastor. Pero, ¿qué problema? Una decisión de la izquierda y la derecha. Vea lo que dice el versículo 30. Y dice, en el 30, serán reunidos de todas las naciones y apartar los unos de los otros. Como aparta el pastor, los cabritos, los cabritos, pondrá a las ovejas de su derecha y los cabritos a su izquierda. Ya, separación. Pero, separación, ¿de qué? De maldad, no, señor. De dinero, no, señor. De estatura, no, señor. De bondad, no, señor. De mansedumbre, no, señor. De humildad, no, señor. ¿Pero de qué? De decisión, de recibir o rechazar a Jesús. Pero, ¿sabe una cosa? Pero, es increíble, que usted le va a hablar de Cristo a personas que andan en un crucifijo y a Jesús colgado en su cuello? Y dicen que no. Usted entra a una iglesia católica, como nos ha pasado muchas veces, y hay personas que están rezando. Y nos sentamos a la par y le decimos, mire, usted está rezando al Señor. Sí, que está mi Dios. Quisiera hacer una oración conmigo. ¿Qué clase de oración? Para que ese Señor que está rezando, Jesucristo, entre en su corazón. Ah, no, de eso no, de eso no, de eso no. Pero, ¿cómo es posible? Pero, ¿quién no conoce a Jesús en nuestro país? Si lleva su precioso nombre. Hombre. ¿Cómo es posible que podamos nosotros ser de la izquierda? ¿Cómo es posible que haya personas que por una situación? Mire, 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 veamos esto, veamos lo más sencillo, veamos lo más sencillo. Imagínese usted, que todo esto fuese mentira. Y que al final de todo, pues, aquí se acaba todo, pues, y polvo eres, y polvo te convertirás. ¿Qué perdimos? Nada. Vivimos más limpios, más tranquilos, menos problemas, y de vez en cuando nos cayó un milagrito. ¿Eh? Pero, ¿qué tal si es verdad? Y por estar pensando lo que estás pensando en la silla, comienzas a decirme tú, no me engañan. Ese predicador cree que con eso su vocabulario yo voy a caer. No, no. Cuidado con esa situación. Porque, ¿sabes un problema? El problema que yo le hago a la salvación de Jesús, el problema que le hago a la salvación de Jesús, es que es muy fácil. es muy fácil si nos hubieran puesto por estar 14 padres nuestros sería más fácil digo yo para la gente 14 padres, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8 pero como es regalado como es tan fácil como es solo abrir el corazón no sabemos por qué y todavía tenemos libre albedrío para hacer lo que nos da la gana pues se nos hace difícil vamos a ver lo que dice el 34 esta es la primera vez dice usted, siempre le han llamado Señor ahora vea usted lo que le llaman rey siempre en los evangelios Señor ahora rey ya se acabó aquí en el retroceso ya pasó la tribulación ya pasó el arrebatamiento ya pasó todo porque todo aquel que invocara el nombre del Señor que la palabra en griego es curios que traducido es el Cristo Cristo es lo mismo que que yo Cristo es Mesías Jesús es Joshua Jesús es Jesucristo quiere decir Joshua el Mesías es la misma persona lo mismo no ha cambiado nada y aquí viene y nos dice entonces el rey dirá a los de su derecho usted ha escuchado en la Biblia que muchas cosas el Señor lo mueve con el poder de su palabra sea la luz y fue la luz sean los los montes sea el agua sea los peces todo lo ha manejado con el poder de su palabra e incluso nosotros nosotros nos hemos convertido a su evangelio por el poder de su palabra y la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios si ha fijado usted que en esta iglesia no hay orquesta tengo dos músicos pues no tienen instrumentos aquí no hay orquesta aquí no pasamos dos horas de alabanza que es lo que esperamos aquí el mensaje de la palabra de Dios el mensaje de la palabra de Dios ¿por qué razón? porque la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios no necesitamos preparamos nuestros corazones y que cuesta hacer cantar hay que darle el cigüeño como uno está diciendo para que puedan cantar que cuesta pero sin embargo cuando viene el mensaje la palabra de Dios es diferente es completamente diferente y aquí dice que se sienta el rey dice en el 34 y dirá fíjese bien el poder de la adicción el poder de la palabra y dirá ahí está el poder de su y dirá la gente entiende con su palabra y dirá venid bendito de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo el reino ¿qué es el reino? el reino milenial mil años con Cristo acá en la tierra la famosa idea de los grandes hombres del mundo de la globalización ahora viene un esquema socioeconómico mundial y usted lo va a escuchar a cada rato en las finanzas bajas y altas y todo lo más la palabra globalización la palabra globalización significa preparar un mundo uniforme donde todo el mundo pueda vender y comprar sin barreras sin fronteras una pequeña réplica de lo que sería el milenio un solo gobierno mundial una sola religión un solo una sola un solo un solo dictador el anticristo la globalización es un espectro la globalización es buena es excelente por medio de la globalización ahora se puede importar ciertas cosas vender los países están más unidos que cuando elegimos esas grandes barreras migratorias y arancelarias y todo eso pero esa globalización ahora dice bienvenido al reino preparado para todos un reino perfecto manejado por Jesucristo llenado por Cristo y regido por el Señor con vara de hierro donde no van a haber situaciones difíciles ni nada porque Él hará su orden su forma su dinero su economía pero estos señores que van a entrar ahí bienvenidos al reino que son los de la derecha que son los las ovejitas de la derecha van a ser los súbditos de todos aquellos nosotros que hemos sido arrebatados con Cristo nosotros venimos con el rey pero ellos entran al reino pero nosotros somos reyes ellos no si usted si y quienes van a trabajar en el milenio ellos ellos van a entrar al reino milenial pero y quienes van a ser los que los van a ordenar a ellos nosotros no vimos la parábola de los talentos hace un par de semanas y dijimos entra que dice tú me fuiste fiel en esto por sobre cinco que ciudades te pondré sobre cinco ciudades te pondré ellos entran a vivir literalmente a un proceso económico financiero un modelo extraordinario preparado por Dios para que este pueblo pueda resurgir de nuevo todo este sea una verdadera globalización un mundo completamente diferente regido por alguien que si tiene poder llamado jesucristo y entonces carmen lindísimo pero quien van a ser los únicos estos y quien van a ser lo que van a regir con él con el señor nosotros a nosotros el señor dice vosotros hoy dice real sacerdocio pueblo escogido linaje de dios eso no se lo dijeron a estos porque estos fueron los necios de ahora los necios de ahora que cuando venga la tribulación se van a acordar y si yo estoy en el tabernáculo el 24 de julio de 1996 y no acepte al señor no 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 mire señor anticristo aunque me mata yo no quiero ese 666 no lo recibo usted me puede perseguir y ahí me voy ya y se va a correr y usted no va a poder vender no va a poder cobrar cobrar no puede hacer nada ni supuestamente viajar y una cantidad de complicaciones que te daríamos toda la noche en explicar y usted dice entonces esas personas son ellos los de la derecha los que van a ayudar a los 144 mil judíos sellados vírgenes que van a predicar el evangelio a toda criatura esa gente entra vivito al milenio y ahora vemos que ocurre dentro del milenio vamos que ocurre estamos ahora en el 35 ahora dice el señor nos habla de la tipología o lo que se llama la bandera del cristianismo como es que el señor conoce que hay un cambio en ti en el 35 tuve hambre no el señor no tiene hambre que es esa hambre que se refiere a Dios es el hambre espiritual es el hambre que tú por eso dices mira lo que dice perdona que te mencione esto pero pero viene muy bien maldita el versículo que habla de los diezmos y las ofrendas dice trae todos los diezmos a la folie y haya alimento en mi casa se refiere a la palabra de Dios dice trae todos los diezmos a la folie y haya alimento en mi casa probadme ahora en esto si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde ahora no está hablando de los diezmos porque que se está diciendo el señor tuve hambre propusiste formaste parte diste de comer espiritualmente estás haciendo eso tú hay personas que dice pastor yo no había una hermana que me decía pastor yo no puedo diezmar ni ofrendar pero sabe una cosa yo le he prometido a mi señor darle algo que vale mucho más la pena y bueno le va a dar una hora de servicio en la guardería no diez almas como mínimo a la semana y le digo hermana eso vale más que muchas cosas porque con su dinero si usted pondría una ofrenda nosotros compraríamos tratados y pagaríamos un poquito la energía pero no estamos seguros que vamos a darle pero usted no le va a poner porque no puede y sin embargo usted va a hacer enrique crecer el reino de Dios usted va alimentar espiritualmente a toda esa gente la va a alimentar espiritualmente veamos que dice más abajo todavía dice tuve hambre me diste de comer tuve sed y me diste de beber ahora viene cuando es sed es la palabra ansiedad usted sabe que las personas incluso los que están aquí en esta noche que no conocen a Cristo como su salvador personal que nunca le han recibido como su salvador personal esta persona están ansiosas tienen parte de un quebrantamiento tienen problemas grandes y de eso hablaremos el domingo en el sermón de la mañana el propósito de Dios en los problemas para usted cuando usted en converso las cosas le están saliendo re mal y todos los que están aquí esta noche por favor entienda que el dolor el problema la necesidad la enfermedad la situación financiera que lo tiene aquí es porque Dios lo ha traído para que usted entregue su vida a Jesucristo después las cosas cambiarán pero mientras no lo reciba usted lo va a cambiar los problemas puede que menguen para que usted no se 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 para que usted no se autodestruya para que usted no se no se no se completamente decaído toda la vida pero los problemas no van a menguar los problemas siempre van a ser los mismos porque porque los problemas son ocupados por el Señor para que usted venga a los pies de Cristo entonces ahí es donde nosotros decimos mire si usted ve a una persona allá en su oficina y ve a alguien en su casa y allá en su casa está con un dolor está con una situación es un vecino es en su trabajo porque no le lleva agua de vida para calmar esa ansiedad porque no dice tuve hambre es el pan espiritual tuve sed nosotros tenemos nosotros tenemos la respuesta usted que es cristiano usted tiene la respuesta usted puede decir vea canal 25 es parte pero usted tiene la respuesta usted conoce a Dios usted le ha recibido como su salvador personal usted tiene la respuesta en sus manos usted puede ayudar a esa persona que está con ese gran estrés con ese gran decaimiento que está con ese gran bajón como decimos porque porque usted conoce a Cristo usted conoce que Jesús se declara así mismo dice yo soy el camino la verdad y la vida usted conoce esa solución y aquí nos habla y dice tuviste sed tuve sed y me diste deber fui forastero y me recogiste quienes son los forasteros los que no saben para donde van hermano cuántas personas hay ahora aquí que no saben para donde van viviendo se va a hablar con el que tal va ah pasa yo no sé esperando el 15 y el último el 15 y el último el 15 para recibir los vales del 15 y del último los vales del 15 y el último otra gente está esperando que Dios haga un milagro para que Dios le cambie a su esposa o su esposo y ahí estoy esperando a ver un día este hombre se compone en el cementerio viviendo viviendo usted va yo siempre me reflejo esto cuando uno viaja a Estados Unidos lo que yo viví mucho tiempo en San Francisco y yo llevo a San Francisco y lo mismo las mismas calles y yo voy a la casa donde nacieron mis hijos lo mismo no cambia nada lo mismo y la gente que está ahí ha vegetado se pone vieja se retira y a ver por la ventana todo el día yo le estaba preguntando a mi hija de un buen amigo muestro que se llama Tucker se jubiló de una empresa petrolera entonces supuestamente pues vaya a jubilarse de una empresa petrolera pues mucha plata y le digo ¿qué tal y Tucker? lo mismo el Val Super el Ancelot y los todos se levantan en la mañana a ver cómo está la casa a ver lo mismo no pasa nada son forasteros pero nosotros tenemos el camino nosotros sabemos cómo tener vida ahora nosotros sabemos cómo vivir algo extraordinario nosotros conocemos el gozo y el deleite del día miércoles a las seis de la tarde nosotros conocemos ese sabor porque Cristo gloria al Señor porque Él nos ha enseñado mamá ya es hora de irnos mamá vamos para allá mamá vamos vamos hoy es día de iglesia hoy es día de conocer más del Señor hoy es día de desempolvar las Biblias hoy es día de ir a preguntar si no me he encontrado el Ignacio allá en la iglesia hoy es día de ver al hermano hoy es día de irnos para allá ahora es el día pero tenemos otro día por eso viste foraster personas que no van a ninguna usted sabe que hay personas que han venido a la iglesia que se han encontrado con alguien en los buses en los buses de línea y le han dicho a las personas este para dónde va yo a la iglesia no quiere venir yo como quizás porque soy una persona programada no me podría bajar de un bus para irme a otro lugar si yo voy para Janta Tecla voy para Janta Tecla y no me voy a bajar en la ceiba porque me dijeron mire aquí va a haber un culto no me bajo nunca porque yo he programado mi tiempo pero mire y usted para donde va yo para mi casa no quisiera acompañarme a un culto ¿a dónde? ahí vamos no iba para ningún lado si da lo mismo llegar a las 7 que llegar a las 10 a su casa de todo modo nadie lo quiere pues sí nadie lo espera y cuál es la prisa de llegar temprano si mire ni el chucho mueve la cola cuando llega de veras forasteros y nosotros tenemos tenemos el camino se llama Jesucristo nosotros conocemos la verdad gloria a Dios y muchas veces no lo ejercitamos nosotros no lo ejercitamos como debiésemos vamos a ver qué más se queja el Señor que no hacemos y dice estuve desnudo cuando eso no no voy a pensar estuve desnudo claro la necesidad de las personas sin Cristo no somos nada no tenemos una identidad estamos desnudos nosotros y es más usted puede ver que cuando usted no tiene Cristo en su corazón compra y compra y compra y compra y compra y nunca tiene nada su ansiedad es la misma son sus cosas necesitan y muchas veces las personas quieren quieren sofisticar esta digo sofocar esta desnudez a través de comprar 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 en Estados Unidos es una sociedad de comprar allá usted no compra porque necesita usted compra porque es un gusto ir a comprar usted va a Estados Unidos de compra aunque no lo necesite y va y siempre va de compras a una tienda a un supermercado digo a un shopping center y usted va y siempre compra algo y los domingos ¿qué hace? vamos a un shopping dice y aquí a ver que vemos y siempre compramos porque es una persona insatisfecha está desnudo esa persona que tiene 500 pares de zapatos tiene un complejo de 100 pies los vestidos no les caben y los comienzan a amontonar aparte porque creen que algún día se los van a poner están desnudos no tienen objetivo en la vida por más que pueda comprarse y se puede mandar hacer 80 trajes y lo mismo se puede mandar hacer lo que quiera y no queda satisfecho y algunas personas tienen tanta desnudez que se pueden hacer la cirugía plástica pero esa desnudez no la vas a ti va a hacer con eso va a querer más y más y más y va a llegar como la Micaela Jackson con 53 operaciones y todavía está insatisfecho esa es la desnudez gente que no está nunca satisfecha de nada siempre quiere más siempre quiere más siempre quiere más y usted compra lo mejor pero debe de haber algo mejor fíjese que en Nueva York en Nueva York hay una tienda para ese tipo de tontitos una tienda donde no hay ningún artículo que valga menos de mil dólares y ahí entra la gente y compra una pipa en mil cien dólares que allá a la vuelta vale siete pesos y así es imagínese usted una pipa en mil cien y ese es el lujo de la tienda caminar por la quinta avenida con una bolsa que diga que es la tienda de los mil dólares que están tratando de cubrir su desnudez de cubrir su desnudez bueno ahora y Jesús dice cuando no lo hiciste dice en el treinta y seis estuve enfermo visitaste en la carta y luego en el treinta y siete entonces los justos le responderán si quienes son los justos los que han creído en él señor ahí le llamaron señor acá esos son justos no le han llamado rey él vino como rey le llaman señor todavía es su salvador en ese momento ellos no le llaman rey cuando te vimos hambriento cuando ya vienen todas las preguntas y llega y el señor y el señor responde en el cuarenta para cerrar ahí y respondiendo el rey la gente insiste en llamarle señor porque no cambiamos el vocablo porque no partir de ahora en adelante Jesús deja ser el señor y lo convertimos en el rey de nuestras vidas vamos a orar padre gracias te damos por este momento te suplicamos señor que bendiga tu iglesia pero especialmente señor que bendiga a las personas que nunca te han recibido como su salvador personal que lo puedan hacer el día de hoy esa decisión tan sencilla que cambiará señor el futuro de toda la gente padre haz tu la obra haz la obra en cada uno de tus hijos en esta hora si usted está acá sin Cristo y nunca le ha recibido como su salvador personal y quiere hacerlo ahora yo le invito a que se ponga de pie ahí donde está habrá una persona una persona que viene a los pies de Jesús no hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión hablamos de recibir a Jesús en su corazón Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga ayúdele ahí por favor Dios le bendiga póngase de pie Dios le bendiga venga usted a Jesús Dios le está llamando y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida venga usted a Cristo Dios le está llamando póngase de pie póngase de pie venga usted a Jesús Dios le bendiga ayúdele ahí por favor alguien más alguien más Venga usted a Jesús Póngase de pie Dios le está llamando Venga usted a Cristo Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Hermanos sigamos orando No se distraiga con la lluvia Oremos al Señor Para que el Espíritu haga la obra Y transforme la palabra En profesiones de fe Venga usted a Jesús Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien más Alguien más Para usted que nos ve A través de la televisión Dentro de unos instantes Aparecerá en su pantalla Una oración Que queremos que la haga con nosotros Para que ahí donde usted está Pueda recibir a Cristo Como su Salvador personal Y convertirse a Jesucristo Para el resto de personas Que están aquí en la iglesia Todavía es tiempo De ponerse de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien más Alguien más Que venga a los pies del Señor Alguien más Póngase de pie Alguien más Venga usted a Jesús Si Si